Re, un aliado ha sido asesinado Retirada, un enemigo ha sido asesinado Indomable, ¿por qué domesticar a la gente? Ahora comienza la parte divertida Guárdate tus opiniones, gracias Un poco de arbitrariedad no perjudicará a nadie Ahora comienza la parte divertida ¡Imparable! 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 ¡Asesinado doble! ¡Asesinado triple! ¡Maniac! ¡Aniquilados! ¡Has destruido una torre! Deberías tener cuidado conmigo ¡Ejecutado! ¡Cuando yo diga! Un poco de confianza ¡Sonidos! ¡Has destruido una torre! ¡Ros eso se